¡Largaron el premio Hiden Potra! Trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 8, la tercera posición para el 3, más abierta corre el 6, gana terreno el 10. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, Babar lucha en la vanguardia, una pequeña ventaja sobre el 8 que lo viene emparejando, se arrima por dentro el 3, más abierto se viene desempeñando el 6, ganando posiciones el 14, por dentro se viene desempeñando el 2, más abierto gana posiciones el 11, frente a la señal de los 600, ahí lucha en la vanguardia, uno mantiene ventaja sobre el 8, cerca el 3, más abierto corre el 6, los competidores en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, una pequeña ventaja sobre el 8 que insiste por dentro, se manda el 3, cerca lo viene haciendo el 6, más abierto carga el 14, último 250 metros de carrera, siempre el 1 como puntero, accionando con ventaja sobre el 14, el 8, el 3, más atrás se viene desempeñando el 6, último 100 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 1, 50 metros finales sin por el 1, con apreciable ventaja sobre el 14, el 3 y cruzaron el disco. ¡Ah!